Hola, Lupe Piñas, concejal del Partido Socialista Obrero Español, presenta una moción sobre reclamaciones patrimoniales. ¿Cuál es el objetivo de esta moción? Buenos días. Pues sí, el objetivo de esta moción es que desde el inicio de la construcción del metro prácticamente ha habido problemas y los vecinos han sufrido deterioro y desperfectos y anomalías en sus edificios y, por lo tanto, en su patrimonio, en la habitabilidad de las viviendas y demás. Entonces, la propia comunidad, en estas semanas pasadas, hemos visto que ha reclamado a las propias constructoras esos daños patrimoniales y esas responsabilidades. Por lo tanto, la iniciativa que llevamos al pleno es que el ayuntamiento inicie un proceso de las reclamaciones patrimoniales sufridas por estos vecinos contra la Comunidad de Madrid.